¿Cómo empezó con esto de los pinballs? Pues porque me hizo una virtual que son los que valen, son los de verdad. Usted está... no me falta el respeto. Hame un bobi, un bobi. Usted no me falta el respeto. Lo del pinball virtual no vale. El pinball virtual es el futuro, es el presente. Esto es el pasado. Solo hay que ver el año de fabricación. ¿Cuántos pinballs virtuales tiene en casa? Uno a uno. ¿Cuántos pinballs reales tiene en casa? Ninguno. ¡Mentiroso! Ninguno. En casa no tengo ninguno. Bueno, ¿cuántos pinballs tiene...? ¿Tiene? Tres, tres, tres. No te lo va a decir. No, no, no. Espere, espere. A usted. ¿Y cuántos pinballs reales tiene usted? Yo cuatro o cinco. Puede mentir, ¿eh? Cuatro. ¿Para la mujer? Uno. Vale.